Seguramente que en el análisis hay cosas que uno hace bien y cosas que uno hace mal No es perfecto, muchas veces más mal que bien, pero bueno La vida es juntarse con amigos y tener este momento de poder disfrutarlo y decirlo Yo soy un agradecido de que puedo decir esto, soy un agradecido de la vida Y no estoy borracho No estoy bien, perdón, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi hermano, vamos, no estoy bien, no estoy bien Pero sino que la vida es agradecer, yo soy un agradecido de la vida Poneme la música de... Cambiame la música Cambiame la música, poneme a Mercedes Oja, por favor Porque es así No, 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 yo quiero escuchar Gracias a la vez Gracias a la vida Así es Agradezco a la gente mejor Pedido, pedido, pedido a mis amigos Pedido a nuestros cerebros Que cuando los abro Tener dinero para gastar esta fiesta para los amigos Nada más Nada más A realizar una fiesta es muy lindo Es más lindo para el que lo organiza que para el que está invitado Porque uno se siente bien Porque si uno se siente bien puede hacer una fiesta Si te acercamos no puede, si no tienes dinero no puede Entonces, soy un agradecido de la vida Bueno, sacamos la fiesta Un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis hermanas, de mi familia Solo falta mi vieja en ese momento Pero nada más Gracias por venir Chau Bueno, ahora, si nos juntamos acá en el centro, por favor Vengan por acá, Omar, Omar Patriz Patrizia Juntense, Omar vení acá Acá, acá de este lado, Omar Acá, acá Acá Pongan a mi manera Las copas donde quedó No, no hay más copas, Omar No hay más Nos ponemos a los postados, por favor A los postados